Hola queridos amigos y amigas del programa 5 Minutos con Jesús. Yo soy el pastor Miguel Torneira y en este día yo quiero meditar en las palabras del libro de Romanos capítulo 8, versículo 33. Así dice la palabra de Dios, ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. El tema del mensaje es, el caso está cerrado. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. ¿Alguna vez has enfrentado alguna disputa legal, alguna acusación en el ámbito laboral o escolar? ¿O tal vez un problema familiar en el que te han acusado como culpable? Estas son situaciones difíciles de manejar hasta que se demuestra la verdad. Y este proceso nos angustia y nos quita el sueño. El apóstol Pablo hace una larga lista de posibles acusadores y situaciones en nuestra vida que nos quieren llevar a la desesperación. Pero para nuestro consuelo dice, ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Tenemos un abogado que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que intercede por nosotros, Jesucristo. ¿Habéis pensado alguna vez cuánto consuelo y seguridad nos da esta verdad? El mismo Hijo de Dios intercede por nosotros, es nuestro abogado. Cuando nuestra conciencia nos acusa, cuando otros nos señalan con el dedo, justa o injustamente, tenemos a quien acudir. Jesucristo, el abogado perfecto, que nos defiende. Él no solo defiende, sino que Él mismo ya pagó nuestra deuda con su muerte y resurrección. Cuando apelamos a Él con arrepentimiento y fe, Él nos perdona y dice, El caso está cerrado. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículos 31, 37 y 39. No te angusties por las acusaciones de nadie. Vuelvase al abogado Jesús con fe y Él les dirá, vayan en paz. El caso está cerrado. Oremos. Dios Todopoderoso, dame siempre esa fe y la certeza de que puedo apelar a la misericordia de Jesús. Perdonado y en paz, quiero seguir mi vida en los pasos de Jesús. En tu nombre. Amén. 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 Amén.